680 millones de euros de personas que están en una situación... En este sumario, en esta pieza, hay más. En este sumario hay muchos más, hay más. De ese dependen 150 que se están investigando. Hay 150 más, está todo el tema de los cursos de formación. Según algunos cálculos podría alcanzar los 3.200 millones de euros. Ese es el cálculo que se hace a nivel judicial. Pero yo pregunto, ¿hay algo más ruin, más ruin y más corrupto, que usar el dinero de aquellos que más lo necesitan para dárselo a sus amigos, a empresas amigas, a sindicalistas, según parecen en otras piezas? ¿Hay algo más reprochable que el silencio de Pedro Sánchez ante esta situación de alarma social? Peor sería gastárselo en cocaína y en prostitutas. Ah, no, que también. Eso también. Y también habría que preguntarse que si hay algo más hipócrita que esta doble vara de medir de la izquierda cuando los casos de corrupción puedan afectar a un partido político o a los suyos. Porque no olvidemos que el Partido Socialista durante 40 años ha gobernado Andalucía. Por lo tanto, el Partido Socialista es sinónimo de corrupción. Y hoy no estamos mintiendo, no estamos hablando sobre imputados. Estamos hablando de dos expresidentes que hoy han sido, que ayer fueron condenados. Y eso pues es lamentable. Y vamos a estar unos añitos viendo una pasarela de realidades que Sánchez negaba, que protegía a Chávez, a Griñán y a todos los condenados. Y yo creo que vamos a ver muchas, muchas más cosas, no de esa red clientelar, sino de ese gobierno a la sombra financiado con el dinero de los andaluces. Y es un tema triste, triste para la democracia. Es una sentencia...